Ya está jodidísima, ha puesto súper lejos, ¿eh? Sí, ya estoy súper triste. Claro. Pero bueno. Me has apartado, como me quedan ya muy pocos días para irme a Pekín, has dicho esta ya, me voy a ir olvidando de ella. Oye, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Te quedan pocos días para irte a Pekín? Muy pocos. Oye, entonces espérate, ¿no? Entonces me voy contigo, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo. Espérate un momento. Tranqui, espera, que no me la voy a presentar. Hostia, pues sí pesa. Cuéntame, que te queda poco para irte a Pekín, pero ¿cuándo te vas? ¿Por qué? ¿Con quién? La semana que viene es la última. Y encima no completa. ¿La semana que viene? Sí, el miércoles es el último día que vengo aquí. ¡Franquí! No, pues yo... ¡Que me llevan los monos! Tú no te preocupes, mientras yo esté sentado encima de ti no se te lleva nadie. Vale, es verdad. ¿A que no peso nada? Oye, pero creo que te van a quitar el puesto, ¿eh? Pero rápidamente. Solo era probar. Anda, que Ana Simón pierde el tiempo, ¿eh? A ver. Te cuida que te quieren quitar, ¿eh? Dame paso, Ana. Dame paso. Hombre, los espectadores salen ganando. Escucha, Ana, yo estoy muy cómodo aquí. Tira tú un poco. ¿Se cobra más aquí que allí?